Richard Carapaz haciende posiciones en la clasificación general acercándose de a poco al liderato del giro tras un excelente trabajo de su compatriota Jonathan Narváez. Fernando Gaviria se destacó en el cierre de la fracción disputando mano a mano la etapa junto a Mark Cavendish y Charnot de Mar. Bienvenidos amigos de España y América a la etapa 11 del giro 2022, segunda jornada más larga de la carrera con 203 kilómetros totalmente llanos que ofrecía como principal atractivo un par de sprints intermedios, uno con puntos para la clasificación chiclamino y otro con bonificaciones en tiempo para la general y que determinaría al final cambios en la clasificación y el final de la etapa en un sector con varias curvas y contracurvas que añaden un poco más de dificultad al accionar de los embaladores. Ayer en un impresionante sprint del eritreo Vinian Grimait se impuso contundentemente sobre Matthew Van Der Poel del Alpes in Phoenix, consiguiendo la primera victoria para su país en carrera de tres semanas. Lamentablemente durante la celebración en el podio Grimait sufrió un accidente con la botella de champagne y tras una revisión médica se recomendó al corredor de pozo y por tanto no fue de la partida el día de hoy. Fuga tempranera de dos hombres donde nuevamente el drone hopper hace su aporte con uno de sus corredores. Filippo Tagliani líder de las metas volantes junto a Luca Rastelli del Bardiani se embarcaron en la aventura que los llevó a tener hasta 5 minutos de ventaja. Caída que involucró a algunos corredores, Glosson Kroedock del Bike Exchange, Matias Esquiemol Jensel del Trek y el finlandés Jako Hanninen del AG2R. Los tres se fueron a suelo tras un enredón a la salida de una de las muchas rotondas distribuidas en el trazado. Tagliani junto a su compañero de fuga consiguieron los puntos en el primero de los sprints intermedios y dejaron las unidades restantes a los velocistas del pelotón que se apresuraron a tomar los puntos. A 10 de meta Fernando Gaviria tiene que detenerse a cambiar su bicicleta por un pinchazo y acto seguido Richie Port también debe recibir asistencia, víctima de una de las acostumbradas caídas que no han acompañado en su carrera como ciclista profesional. Ineos tira fuertemente del pelotón y el envión ha hecho que los dos punteros terminen cediendo. La fuga se acaba antes de entrar en el siguiente de los sprints donde se repartían bonificaciones en tiempo para la clasificación general. De ahí que el equipo británico tensara la cuerda para conseguir la ventaja en favor de Richard Trapas. Y es precisamente el ecuatoriano el que consigue pasar por delante en el sprint intermedio. Gracias al trabajo de su equipo con Ben Swift y en especial de su compatriota Jonathan Narváez, que además de lanzarlo se queda con la segunda posición quitándole la posibilidad de sumar a otros interesados. Aparece ahora el quick step en el frente aprovechando el golpe de viento para intentar cortar el grupo. Pero los cambios de dirección no les permiten lograr su cometido de formar los tan temidos abanicos. A 58 de meta Dries de Bonn del Alpecin salta del paquete y se convierte en el nuevo puntero de la etapa. Toma ventaja en los kilómetros siguientes llegando a conseguir hasta 45 segundos de diferencia, pero tendrá que remar en solitario. Hacer una carrera más que perfecta porque el esfuerzo individual es mucho más exigente que el del lote que viene aumentando el ritmo. Otra rotonda cobra nuevas víctimas. Tobias Bayer del Alpecin y David de Chimolay del Cofiri son los siguientes en visitar el pavimento. Pasan los kilómetros y Devon sigue en punta con 20 segundos de ventaja. Y a 5 de meta el lote aumenta el ritmo para evitar que el belga les de una sorpresa. Solo hasta faltando 1300 metros y con la carrera lanzada es que el corredor del Alpecin logra ser absorbido. Allí empieza la puja de los equipos para acomodarse y dejar bien ubicados a sus velocistas. Krupama de Arnodemar es el que toma la iniciativa. Por el otro costado el quick step trabaja para Cavendish. Maxi Riches es el único del UAE que sirve a los intereses de Gaviria y pasa por delante en la última de las curvas. Arnodemar prende la máquina y junto a Fernando Gaviria toman una luz de ventaja sobre Cavendish y Calé Viguan. El colombiano tiene las piernas y lo evidencia superando al francés. Está cerca de cruzar la línea, pero como un fantasma aparece Alberto Dainese del team DSM y le arrebata la victoria de forma increíble. De nuevo Gaviria se queda con el grito ahogado pero demuestra que está en buena forma. Eso si tendrá que esperar hasta la tercera semana donde en la etapa 18 será la última chance de los velocistas. El grupo con todos los favoritos arriba con el mismo tiempo. Juan Pedro López completa su séptimo día consecutivo como líder de la general y Richard Carapaz con la bonificación obtenida asciende al segundo lugar desplazando a Joao Almeida. Ambos a 12 segundos de López, pero en favor del ecuatoriano está el haberse ubicado mejor en las anteriores etapas y eso es lo que se tiene en cuenta para el desempate. Romain Vardes se mantiene a 15 segundos pero baja una posición. Luego vienen Jay Hindley a 20, Guillaume Martin a 28, Mikel Lange a 29, Domenico Bozovio a 54, a 1'09 Emanuel Buckman y cierra el top 10 Peyo Bilbao a 1'22". Otra clasificación que tuvo movimientos tras la salida de Vinian Grimai fue la de la Maglia Chiclamino, que sigue comandada por Arnaud Demar con 173 puntos, escoltado por Cavendish que tiene 96 y se mete en la conversación Fernando Gaviria ahora con 91 unidades. Mañana jueves la dudó décima fracción parte desde la ciudad de Parma ubicada sobre el nivel del mar. Desde ahí llegarán en un ascenso continuo a los 950 metros de altitud donde está enclavado el paso del Boko, un puerto de tercera al 4% de pendiente media. Luego tomarán el descenso hacia un sprint en el kilómetro 124 y tras ello un par de pequeños obstáculos antes de llegar a la meta en la costera ciudad de Genoa.